Javier del ATE, de la asociación Tionquesil, pero estos horarios de ustedes, de que no sabemos a qué hora nos tocaba, no puede. Así es que en vez de un jubilado librero, va a hablar un minero jubilado para un tema que nos parece muy duro. Bueno, saludamos, alcaldesa, concejalas, concejales, funcionarios, personal del ayuntamiento. La mayoría de los grupos supongo que han recibido otro texto distinto de la coordinadora asturiana de ONGs, que agrupa a 41 ONGs de Asturias y que también se ha pronunciado sobre este tema. Nosotras intervenimos en nombre de las asociaciones de cooperación y solidaridad aquí de la ciudad, preocupados por el cambio incomprensible y a peor que han introducido respecto a los compromisos adquiridos por ustedes y que tenían un alto grado de consenso con nosotras, con las asociaciones. Tan grave y perjudicial nos parecía la noticia leída en los medios y que, además, nunca se anunció o compartió en órgano de participación. Dicha noticia se refería a la brutal retirada de fondos que tenían por destino comunidades muy o las más desfavorecidas a través de la llamada cooperación internacional. ¿Qué solicitamos en entrevista, señora alcaldesa, con usted? Y convocamos un Consejo de Cooperación Extraordinario que se celebró ayer, día 11, pero la audiencia con la alcaldesa sigue pendiente de respuesta. En el Consejo Extraordinario de ayer, como saben, se rechazó de forma explícita la medida y únicamente se llegó a asumir por parte de los gobernantes que, en efecto, debieran haber consultado e informado al Consejo. El fenómeno migratorio es complejo, está lleno de aristas, su simplificación lejos de contribuir a aportar soluciones, lo que hace es entorpecerlo. No obstante, y a fin de poner luz sobre el asunto de los recortes en la cooperación que nos ocupa y transmitir a la ciudadanía un mensaje nítido, que, aunque muy resumido contiene verdades irrefutables, podemos plantearnos dos preguntas respecto de la inmigración si pretendemos entender qué está ocurriendo. ¿Cómo adoptar un enfoque justo y eficaz a todos los niveles para afrontar el reto migratorio? ¿A quién favorece la actual situación? ¿Quién se beneficia de ella? Debemos admitir que las personas no quieren voluntariamente, salvo en contadísimas ocasiones, abandonar a su familia, su tierra, su país, su cultura. Las causas que empujan a dejar atrás todo esto son variadas, el miedo, las persecuciones, la miseria, las guerras, las inseguridades de todo tipo y quienes la provocan. Hay un efecto llamada y hay otro de huida. La llamada es la libertad, el trabajo, el bienestar, la huida, es el miedo. Ustedes debieran hacerse esta pregunta. ¿Qué ocurriría si el efecto huida desapareciera? La ausencia y disminución de la cooperación internacional contribuye a perpetuar el efecto huida, ya que la situación no cambie y se sostenga indefinidamente. ¿Y a quién favorece la actual situación? La base del discurso xenófobo y racista de los populismos europeos, tan de actualidad ahora, en la inmigración. Si quitas ese elemento de sus propuestas políticas, se quedan sin nada. Por tanto, que la situación no cambie y que las migraciones continúen y se acentúen, beneficia a esas opciones políticas y escoran a muchos de los partidos a adoptar una posición respecto al asunto inmovilista, que nada cambie para beneficiarse del discurso xenófobo, racista, implícito o explícito, en el que pescar el voto del miedo irracional. En este mundo global o exportamos riqueza o importamos pobreza, parece ser un asioma o una verdad de fondo. Quienes niegan la necesidad de la cooperación internacional de las instituciones o las recortan, apuestan a no cambiar nada. Quienes las reducen apuestan a que por la inmigración siga como está o hacen cálculos en beneficio electoral que el actual estatus quo les puede reportar. En este pleno seguramente que hay fuerzas políticas que se encuentran mejor con la situación actual y hacen cálculos electorales de ello. Hay en este pleno seguramente fuerzas políticas que creen que entretener, entre comillas, recursos en cooperación es malgastar el dinero. Y esas fuerzas políticas tienen soluciones al asunto que no pasen por estabilizar, desarrollar, pacificar, democratizar los países de procedencia. Deben explicar por qué de una forma tan poco democrática y aún menos elegante han decidido ustedes dejar de hacer todo esto que se detalla a continuación. ¿Qué es lo que se podría haber hecho con los 350.000 euros que de momento tenemos noticia de que quitan de un plumazo de la convocatoria pública de cooperación? Se podrían haber hecho 10 colegios en África facilitando la educación al menos a 3.500 niñas y niños, 350 campañas de vacunación en América Latina o en África, 1.000 talleres sobre derechos humanos y otros tantos sobre igualdad de género, 8 dispensarios de salud equipados, 6 quirófanos en hospitales equipados, 10 salas de maternidad, un hospital. Comparen esas cifras con los proyectos que presentan cotidianamente las asociaciones de solidaridad en este ayuntamiento. La lista puede ser interminable y repasar las cosas por lo que se podría haber hecho y que ahora no se van a hacer debería llamar a su conciencia humanitaria o de creyentes caritativos, si acaso lo fueran. En un plano más cercano nos encontramos con un ayuntamiento de Gijón que, evidentemente, gestiona mal sus recursos durante los últimos años. Esto lleva a un plan económico financiero que en la práctica es la intervención de las cuentas municipales y a la necesidad de hacer recortes, dicen, que se aplican con criterios injustos cuando no xenófobos y ya se ha encendido la mecha xenófoba sentenciando en las cuentas que primero los de aquí, sin importar vulnerabilidades. Quienes piensen que la solución a la inmigración pasa por poner muros, concertinas, devolverlos en caliente, olvidarlos, se equivocan. El objetivo no es que vengan, el objetivo es que no quieran ni se vean obligados a venir. Señor alcaldesa, nuestras propuestas siguen siendo las de recuperar la larga tradición solidaria de decisión. Cargarse eso para hacer cuadrar unas cuentas mal hechas, cargar el peso de la mala gestión sobre los sectores más vulnerables que indica la ONU, ni es ético, ni siquiera es rentable. Producirá más cuentas manierrotas, más desapego para con los compromisos internacionales que este Pleno ha asumido repetidamente. Nuestra propuesta es la misma, de evitar acciones que fomenten el racismo, que es ilegal la xenofobia, que hay que repudiar más allá de las declaraciones, la insolidaridad, la propuesta de las asociaciones de solidaridad local e internacional, es que se haga cumplir lo que la ONU dice, el 07, los derechos humanos, los derechos indígenas, mañana se cumplen 11 años de la declaración de Naciones Unidas de derechos indígenas, la equidad de género, la atención especial a zonas de conflicto, la mirada áfrica, que dice ese plan, director, que aprobamos y que ustedes aprobaron aquí también, la Agenda 2030, la lucha contra la pobreza en los términos que los documentos municipales indican las personas refugiadas o que aspiran con derecho a hacerlo. Particularmente traicionadas nos sentimos las asociaciones por los métodos, que nos han hecho creer que nos escuchaban, que había un Consejo de Participación Ciudadana cuyas propuestas eran atendidas, que cualquier cambio era consultado, debatido, explicado. Y nos hemos encontrado con una información en los medios y unas decisiones que anuncian tiempos de ocultación y alegosía. Por eso la reclamación sigue siendo, volvamos a construir, volvamos a fortalecer las políticas solidarias de las que la vieja Europa, a la que formamos parte, se ha sentido con derecho a presumir. Y volvamos a las políticas de la vida y no de la muerte. Llueve sobre mojado y, si no, el dato que recogen los medios de hoy sobre el informe de ayer de la ONU sobre el número de personas que sufren hambre en el mundo, que ha subido por tercer año consecutivo hasta alcanzar 820,8 millones de personas, se dice pronto. Ese informe, difundido ayer por cinco agencias de la ONU, la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el Fondo para la Infancia, el Programa Mundial de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud. La cifra aleja las perspectivas de lograr el 2030 la erradicación del hambre. Y ese es uno de los objetivos de desarrollo sostenible ratificados en este honorable pleno. Si tienen tiempo para ello, échenle un vistazo al informe, cuyo sustítulo reza, fomentando la resiliencia climática en aras de la seguridad alimentaria y la nutrición. Y en sus recomendaciones, la ONU convoca a la comunidad internacional a romper el ciclo intergeneracional de malnutrición, priorizando a los grupos más vulnerables, lastantes, menos de cinco años, infantes de edad escolar, muchachas, adolescentes y mujeres. Llama a un cambio sostenible hacia la agricultura, atenta a la nutrición y convoca a implementar políticas que promuevan la adaptación y mitigación del cambio climático famoso y la reducción del riesgo de los desastres naturales. Léanlo y tiéntense la ropa, que, como saben, según el diccionario, significa considerar despacio previamente las consecuencias que podrá tener una determinación o un acto. Gracias, que voten bien y que gestionen mejor.